Rechazo frontal al anuncio de la empresa Bimbo del cierre de la planta de Valladolid. Es una fábrica rentable, es una fábrica con buenos profesionales y desde luego es totalmente injusto la propuesta que han puesto encima de la mesa. Quiero poner en valor también, a pesar de que algunos lo han querido desechar y otros han callado también la importancia del diálogo social. Cuando ha ocurrido algún cierre en esta comunidad de alguna planta o de alguna fábrica, el Grupo Parlamentario Socialista, a diferencia de ustedes, no hemos querido hacer batalla política. Y gastaremos de su lado, apoyando. Si es necesario un paso más atrás, un paso más atrás. Y no se olvide, señora consejera, que las competencias las tiene atribuidas exclusivamente la comunidad autónoma. Pero no tenga dudas tampoco que el Ministerio de Industria trabajará y apoyará coordinadamente con el objetivo prioritario de revertir la situación de estos trabajadores, del anuncio de este cierre. Como así lo hizo en otras crisis industriales, a pesar de que algunos se molestaron, por ejemplo, Siro. Y desde luego el oscurantismo que está teniendo la dirección de la empresa con estos trabajadores bajo mi punto de vista, espero que usted lo comparta también, es absolutamente despreciable. Y la vuelvo a repetir, y la tiendo la mano, y estaremos de su lado, apoyando cualquier iniciativa que tenga que hacer. Con el único objetivo, vuelvo a repetir, de que esa planta no se cierre. Gracias por ver el video. Gracias.